Buenas gente, os traigo un nuevo vídeo, estamos de nuevo en VRising y se me está liando aquí con un boss La verdad porque me saca un poquito de nivel y es lo justo como para que me reviente Aunque bueno, más o menos ya he entendido la mecánica Intenté grabar un episodio ayer pero no... es que no pude grabarlo porque no paraba de ligarla Quería tirar una Q de habilidad de la lanza por ejemplo, de la ballesta y me equivocaba y me quitaba la ballesta Luego al quitarte el arma y bajar de nivel el boss te pega 5 veces más Entonces me quería curar y yo que sé, me ponía a tirar la habilidad de la lanza, un despropósito Así que sin más, vamos a venir a por este Que como veis pues me he muerto unas cuantas veces, sin más Y nada, el tío este, bueno la tía esta, suelta... Joder, suelta caballeros y esos caballeros te dasean y te pegan un básico Entonces no puedes esquivarlos casi nunca Lo que sí que he visto es que puedes pegarle con tu melee antes de que te pegue el básico Lo puedes pegar con un melee y lo rompes el bicho Pero claro, la cosa es que te revienta a él también, como veis Entonces me he puesto el... Es que tiene demasiado rango con las explosiones Me he puesto la espada porque básicamente la espada tiene más velocidad de ataque que la lanza Y tiene más rango Porque pega en arco Me he puesto la espada para cuando me daseen los putos bichos esos de sombra Poder acabar con ellos antes de que me peguen el básico Pero como veis a veces fallas igualmente El problema es que me quita el doble de lo que debería quitarme sin más Entonces es que es ridículo Porque te vas a comer siempre algún golpe de los clones esos, te lo comes 100% Y luego es lo que os digo, es que a mí me da la sensación de que me faltan cuaretadas Es ahí, para poder hacer algo Aparte de que es eso, tienes que estar esquivando los clones O mirando de pegarles a ellos Mientras el desgraciado este te está tirando a explosiones Que luego te meten en el low y es como, joder, tío Qué puta cruz de boss, eh Lo menos digo que la sangre que llevo es bastante mala Debería pillar sangre de nuevo, pero bueno Aparte se gira muy rápido, no me da tiempo a activarlo El cabrón ¿Veis? Me intento poner en su espalda, pero es que es ridículo lo rápido que se gira el cabrón Vale ¡Esa me da como de gratis! ¡Ven! 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 A ver, si me quedo pegando básicos pa'lante En una esquina Vale, pues nadie por hablar Muy bien, claro que sí, campeón Claro que sí, tío Muerte ya, desgraciado Ay, Dios mío La madre que la parió Básicamente tienes que pegarte a melee suya todo el rato Intentar ponerte en su espalda Que cuesta bastante Es que no sé por qué cojones girar la cámara tan rápido Pa' pegarte, también te digo Y eso, aprovechar de usar la espada Porque cuando usas la espada Tienes más... Tienes como... Pegas en arco Entonces al pegar en arco 100% Te cargas a las sombras Si te vienen de cara Porque la lanza es como que pincha hacia delante Y muchas veces falla Pero me cago en la leche Si es que no es difícil Simplemente es... Nada, con huevos Eso es lo que es Sin más Vale, eh... Bien Pues ahora teniendo esto ¿Me puedo ir a hacer un collar? ¿No? Sí, me puedo ir a cambiarme el collar Si la casa Me la da más por culo Aunque luego le saque nivel a los otros bosses Pero es loco, tío Si es que los hice ayer Los hice ayer dos veces prácticamente Entonces me da igual sacarlos un poco de nivel Y reventarlos antes Porque me tienen frito O sea, me quiero ir a la siguiente fase de bosses Porque de verdad, tío Que... Hostia, que asco, eh Que asco Miedo me da a mí el puto Drácula Porque eso sí que va a ser un puto cachondeo Con el daño extra Vale, ahora con este Hemos desbloqueado la mesa de artesanía Y entiendo que en la mesa de artesanía Nos podemos hacer el colgante normal, ¿verdad? Que viene a ser este Que no está un poco más de poder mágico Perdemos la recarga Pero bueno Nos sube el nivel Con lo cual nos hace un poco menos de daño Porque los siguientes colgantes Los siguientes colgantes entiendo que Hay que hacer el estudio, ¿no? Para estudiarlos Tal cual Vale, pues nada Vamos a por los anteriores y ya está Pero bueno A menos me voy con el colgante este Cierto El lore Vale Voy a enseñar rápidamente Entonces enseño todos los De todos los personajes Y vamos a por ellos Total Tengo que esperar que se haga de día Porque La clériga Digamos que por la noche Se mete en la ciudad Y es un poco liada Este es raro Porque te da la guadaña La guadaña te da daño extra A los muertos Pero claro Te la da cuando ya no hay más bosses No muertos En principio Entonces no sé Un poco ridículo Vale Vale, hala Vámonos A ver No contigo Hombre, podría ir quizá por este Este sí que patrulla Por la noche Por fuera Porque la clériga Ya te digo que es un tema Porque es que se mete en las ciudades Con monjas Y se cura infinito La desgracia El poder físico Se supone que monjas Tienen un montón de áreas De curación Áreas del low Y es asqueroso Pegarse contra ella Cuando está ahí La verdad Y este lo mismo Este estaba por aquí Pegando vueltas Pero claro Como patrullan Por tantos sitios En principio Por aquí Debería estar Es que va raro De cojones Lo de rastrear Porque pone En principio Cuando pone Para mí En los alrededores Es como que está más cerca ¿No? ¿Qué cerca? No sé Igual en los alrededores Es simplemente Es como No sé Como te falta poco Cerca Es que está Está más en la zona Es que no sé Es muy raro Vale, está aquí Pasa que hay mucha gente por aquí Bueno, supongo que puedo tirarle Tengo el berserk A ver, hielo no Porque él tiene hielo Un poco ridículo Vamos a poner esto También Este problema Es que te congela todo el rato El cabrón Es un poco pesado Porque si te descuidas Te mete doble combo de congelar Y te jode vivo Está guapo Pegarse Es que no sé La verdad que apetece Pegarse contra él Cuando estás solo Pero es lo que os digo O sea, no es que sea difícil Lo que pasa es que es un puto pesado Tío Congela demasiado Es que no sé Lo que he defendido En mi mano Sentirme Con Simpson Esto está Es que no sé Lo que pasa Es que no se Red de Si tengo otras de árboles no me puede acabar de dar. Bueno, no habla. Voy a pillar todo esto. Me siento un caliente. Creo que te da el tiempo justo como para activarlo. Es lo que os digo. Hace daño, pero no lo suficiente como para reventarte el sol. El problema es que te congela todo el rato. Si por lo que sea hay bichos alrededor, pues suerte. Sin más. Este lo que te bloquea es... Poder de nivel 2 de hielo. Poder de nivel 2 de hielo. Poder de nivel 2 de hielo. Es el dar de hielo. Bueno, a ver, al menos ahora tenemos el escudo. El escudo nos permite bloquear proyectiles que nos tienen enemigos. Con lo cual, pues oye, mal no está. La verdad. Pero es que creo que prefiero el doble área. Ya está. De hielo más porfano porque es como muy fácil pegarla. Me da la sensación. Vamos a buscar la otra. A ver si no me pegan. Me quitan la transformación. Gracias. Vale, y la otra puede estar aquí. O en el otro pueblo. Esto es curioso porque... Hace una ruta por la noche. Bueno, por el día más bien va de una ciudad a otra. Y luego se esconde por la noche en la ciudad que esté. Entonces, no sé. Está guay los patrones que me han puesto los poses. A ver, rastreala. A ver si está en esta. Tiene que estar en la otra. De todas formas. Sí, estar en la otra. Vale. Tiene muchos detalles. Si te fijas. Vale, no está aquí. Pero sí que puede ser que esté... Sí que puede ser que esté viniendo. De camino. Vale, sí. Es lo que os digo. Para mí en los alrededores creía que era lo más cerca posible. Pero no. O sea, inminente. Es que lo tiene delante. Muy cerca. Es que está casi, casi. Cerca. Es que, bueno. Lo tiene cerca. Y... En los alrededores es que está por la zona. Joder. Qué puntería tengo, ¿no? No te digo. Le he caído encima. Esta hay que tener cuidado porque mete bastante. Joder, ya. Ya va a estar... Va a estar pauneando a 40 personas. Ay, no, no. La curación no. ¡No! La curación creo que le tengo que pegar con la lanza para cortársela. Es lo que vi. ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! Me faltaba ya, 40 personas, ya empezamos Venga, claro, un guerrero de nivel máximo también, por si acaso Bueno, a ver, al menos me la he cargado, pero claro, que me viene un burto de nivel 54 y buena suerte Lo bueno es que es lo contigo, ahora simplemente tengo que ir a la zona y chuparle la sangre y cuenta como que me la he cargado Lo que pasa es que no voy ni a ir, porque como la sangre ya la tengo como tal Ah, toma por culo, ahí se queda De hecho, el otro día me pasó con el de hielo, porque yo lo dejé en el suelo del palo, imagino que se levantará el suelo Pero no, se ve que si tú lo dejas ahí, es como que pasan no sé cuántos minutos, se muere y se convierte en una sombra roja Que va haciendo la misma ruta y te pone que dan 6 minutos para que aparezca Entonces, no sé, es curioso La cosa es que a mí me sirve Ha caído al suelo, es que la ha palmado Sin más Ahora te va por culo Yo digo que es mala suerte que justo haya aparecido el bruto ese, porque tal cual, ¿eh? Me ha metido un escudazo en la espalda y ha caído por culo Vale, a ver Ahora vas a por Tristán Que Tristán Tristán está abajo Está en la zona de... A ver... Está por aquí, más o menos La mierda es que justo ahora se ha hecho de día Me ha costado buscarlo Lo que no me queda muy claro es ¿Puedes craftear gemas de habilidad de nivel 1? Para mejorarlas Porque sé que te las atropean No sé si puedes craftearlas No, puedes craftear de nivel 2 directamente Un poco raro, ¿no? Vale, pues nada Vamos a buscarlo La dificultad esta tiene tela, ¿eh? Porque los bosses que se quitan más y lo que tú quieras Pero yo creo que el problema no son los bosses El problema son los enemigos normales Que quitan un 40% más Y hay un montón de bosses que sueltan enemigos normales Aparte de soltar también... Bueno, ya no es que suelten enemigos normales Es que tú vas a cualquier boss Y la zona está llena de enemigos normales Entonces es un poco... No sé Un poco... Y ya os digo Las astillas Hay astillas que eran súper fáciles Que yo me quedé flipando del palo, tío ¿Cómo puede ser eso tan fácil? Se supone que te da un... Como unas estadísticas de la hostia Y un poder especial, ¿no? Pero... Imagino que las que eran difíciles Ahora van a ser para llorar Simplemente por lo que os digo Porque es que te meten un ataque Que no toca Y te vas al pozo Directo O sea, no sé Bueno, está aquí Pero tiene 50% Voy a intentar pulearlo Y llevármelo Y que vengan los otros Esta es la forma más fácil Es esconderte detrás de árboles Y pegarle chivos Tiene varios ataques Creo que tiene ataques de hielo Ataques de fuego Tiene un huevo de daño Como veis Ay, ay Que se pegue contra los lobos No, no A mí no A mí no A mí no me peguéis Joder, tú Y se queda la flecha Pegándole al árbol Tóquetelo Pero bueno Es lo que os digo La cosa es marearlo Basicamente ya está Tenés cuidado con la forma Que tira el fuego Y ya estaría Vale Ahora corre Con 12 el torbellino Porque el tío está más roto Que la hostia Tiene dura media hora El torbellino de mierda ese Me pillará ¿Qué es lo contigo? Vas de puta madre Pero como te he cometido golpes Y te vas al pozo Con los lobos Es impresionante Por cierto Este no debería haber soltado ya Los fragmentos de curación O sea sangre En algún sitio Y no nos estáis viendo Puede ser Me morí ¿O no? No, me curo con esto Me maté Me maté Me maté El puto mangolo El puto mangolo Que ajo Ah, toma por culo Finalmente me maté Vale Este lo contigo Lo mejor es ponerse en una zona de bosque O donde no haya más enemigos que te den por culo Y empezar a esconderse detrás de árboles Para cuando te tira las bombas Y todas esas mierdas Sin más Ok Entonces tenemos Tenemos el del hielo Sí, tenemos el del hielo Tenemos este Que no te bloquear espador Tenemos este Nos falta la tía esta En principio No, no La tía esta ya la hemos hecho Vaya memoria Tenemos tres Cuatro Vale Me faltaría Mira, vamos a hacer este Vamos a hacer este Y en el siguiente episodio Hacemos este Porque este es un Coñazo que flipas Y además Está al lado de la arquera Entonces pillan los dos puntos Vamos a hacer este Para desbloquear el estudio Nos mejoramos el equipamiento Porque ya os digo que ese Aunque esté a tu nivel Mete unas hostias Que no son normales De verdad que está rotísimo Es una burrada Lo que mete Además suelta Está en una cueva Que Ten como proyectiles de ácido Encima tuya Hay un montón de esqueletos Puleándose Le jaunea esqueletos Lo que os digo Está el bot de la arquera También dentro dando por culo Es un asco Es un asco Así que Prefiero ir con un poquito más de nivel Por el tema de estudiar Nos podemos hacer Las despiadadas Y creo que el equipamiento Nuevo también Incluso Tengo que mirar Porque igual nos podemos hacer También el colgante Porque ya os digo Que ese boss Es un dolor de huevos Y encima ahora Con patrones nuevos Vete a saber lo que hace Vale Esta si no me equivoco Está aquí En la torre prohibida Que me recordó Me recordó un poco A Borde El Dark Souls O algo Está en una biblioteca Y te tira libros No sé Está guay Está guay El problema es que Lo maté Muy rápido Entonces No sé muy bien Lo que hace Y puede ser que me la líe De todas formas Me voy a poner Eh Me voy a poner la última Así Para darle una buena hostia Supongo Hostia Pues si que grande La torre ¿No? Ahora es tan Supongo que le puedo pegar A distancia Sin más ¿No? Y ya está Está fauneando libros Imagino que meterán un huevo O sea que Cuidado Está con la puta Con las librerías Digo Bueno Puedo ir escondiendo Detrás de las librerías Que las vaya rompiendo Y yo mientras le voy tirando hechizos Porque yo creo que Para cuando rompa todas Ya está La finiseada Vaya No tiene mucha vida Eh Tampino, tío ¿Qué hace? ¿La faunea a un bicho gigante? No Creo que le he cortado Al castillo Estaba fauneando Algo chulo Madre mía La que me está liando Cada vez hay más bichos Y al final verás tú Las risas No les pone escudo A los bichos Creo que se cura Oye Se me está liando Pero a saco además Que corren un huevo Tío Me muero 100% Que corren demasiado Estos bichos Sí, se está curando Vale, pero Ya, ¿y qué hago, tío? No te puedo pegar Mientras me tiras 40 bichos Cabrona Y me da Y me da un puto libro De estos pegando vueltas Vale, aquí hay que usar ballesta 100% O sea, tira demasiado Además, creo que te baja Incluso los FPS A saco Por lo que he visto Hago que usar ballesta 100% Porque es que Hay demasiado bicho Contento me tiene Este boss, eh También os digo Contento me tiene Es que no entiendo Es que lo revientas En dos segundos, eh Pero llega un momento Que es puro caos Todo lleno de mierda Por todos lados Es impresionante O sea, se han pasado Tres puzzles Pa' que no me he hecho pociones Yo he intentado tirarme Las putas pociones No me he muerto tantas veces ya Que ni pociones me hago Digo, pa' que, ¿no? Digo, pa' que, ¿no? Un sacrificio es necesario Que te mueras ya Y te calles la puta Boca pesada Pero Yo estaba De verdad ¿Por qué coño Hace tanto daño La ulti esta? Es que La usé un par de veces Jugando en cooperativo Pero no me acababa De convencer Por el tema de De que te quedas parado Y como por lo que sea Apuntes mal la cámara Tiras la mitad La ulti Y te vas por culo Pero sé que te curaba Te curaba a full La cosa es que No sabía que hacía tanto daño O sea, es que A ver, supongo que será Por lo de Que llevo erudito, ¿no? Entonces Bueno, a ver Sí Daño haz Claro, es que te Que te cure Y le haces un montón de daño Claro, lo que he pensado Es, tío Tío, voy a parar De hacer gilipollas ya Porque es que básicamente Lo único que tengo que hacer Es bajarle suficiente la vida Mientras esquivo Aguantar más o menos Y luego cuando vea Que me baje mucho la vida Tirarle la ulti Y ya está O sea, básicamente Cuando veas que se va A comer al Al esqueleto Te pone detrás suya En fila Le tiras la ulti entera Y ha andado por culo Limpias todo Digamos que limpias A todos los enemigos Pasa que Yo creo que es eso Creo que cada vez Que consumo un esqueleto Y se cura Se sube el daño Porque es que Lleva un punto Que era ridículo El daño que te metía Vale, pues entonces Hemos hecho tres Cuatro y cinco ¿No? Hemos dicho Sí O sea, la ha tomado por culo Joder No veas Lo que me ha costado La donta del culo esta Yo lo que os digo Es que encima no Es que no tiene casi vida Es que la revienta Súper rápido El problema es que tira tanto proyectil Tanto es que el de tanta mierda Por todos lados Que si estás solo Va todo a por ti Y es un poco locura Pero bueno Ahora ya tenemos el estudio Que en el estudio Puedo subirme de nivel El equipamiento Ir a por los siguientes Y ir a por los siguientes Que de todos los siguientes Tienen tela También os digo Porque este Es que Bueno Más bien Más que el boss Es la zona Porque es horrorosa Para los dos Sin más Este nos da las dagas Que no me hacen mucha ilusión Y esta nos da Las pociones avanzadas A ver Supongo que estaría bien Ir a por esta Por el tema de las pociones La verdad Porque estos Me dan un poco igual Lo que me dan Yo diría que sí Yo diría que voy a ir a por esta En el primer O sea Cuando lleguemos al siguiente episodio Iremos directamente por esta Ahora lo que voy a hacer Es lo contigo Voy a base Me hago el equipamiento Siguiente Y ya no Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya se ha dado el like Ni que sea por el sufrimiento De este boss Porque ya os digo Mira que era fácil Al final Lo único que había que hacer Era ponerse en fila Con la ulti esta Y reventarla Sin más Y nada Lo dicho Si quieres se puede ir al canal Antes en la descripción En la fiesta en gaming Y código que lo haré Adiós Se tenía que hacer de día Justo Ay mio